Químico ultra mega. Mami, entonces tú eres como la culebra. Que no mastica y traga lento. Dale, 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 dale. Vamos a ver si este pleito sale. Dale, 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 dale. Vamos a ver si este pleito sale. Trompeta. ¿Quieres que te la toque o que te la meta? Trompeta. ¿Quieres que te la toque o que te la meta? Dale, 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 dale. Trompeta. En snatch a tu da la para. En instagram da la para. Cuando tú bailas también da la para Donde tú llegas todo el mundo se para